Los programas superiores del Instituto de Empresa están diseñados para completar la formación de los directivos en áreas o sectores empresariales específicos. Con un carácter marcadamente práctico, el claustro está compuesto por profesores internos del Instituto y por profesionales que parten de su propia experiencia para impartir sus sesiones. Esta combinación docente, junto con una duración de entre 6 y 9 meses y un horario que los hace compatibles con la actividad profesional, hacen de estos programas la mejor alternativa de formación para los directivos que quieran enfocar su carrera en un área o un sector en concreto.